Señoras y señores, nos vamos a los penales. Bueno, van todos hacia el arco donde está la parcialidad tripera, donde están los hinchas de gimnasia. Va Pablo Vangardino, ocupar un lugar con los tres palos, lo sigue Malnera, alias Agustín Orión, según Vitale. Se agrupan los jugadores en la mitad de la cancha, en el círculo central. Se van alejando de la jugada los suplentes. Y va Romea, el primer penal para Gindas, entonces, Fran. Es lo que marcaron a la distancia del cuerpo técnico, que sería el Mar Platense, el que inicia esta tanda de penales para el Lobo. Bueno, hasta ahora no toma ubicación ninguno de los arqueros, recién van pisando el área grande. Tiene que ubicarse el resto de la gente, no hay muchos infiltrados en el campo de juego. Demasiado. Esto es una fiesta, es una peña. Mate Cheparri preguntando al árbitro al lado, como es habitual y nada más. Claro, claro, es verdad. Hasta que no se acomode en todo, no se puede empezar. Habla Stoklas con Vangardino, charla con Sebastián Malnera. Va en línea a ubicarse también a un costado. Bueno, va Vangardino al arco, eh. Primer penal lo patea excursionistas. Y va Darío Carpinteros, ¿así? ¿Correcto? Sí, el número dos, Darío Carpinteros, el primero en patear. Bueno, una larga caminata desde la mitad de la cancha. Tranquilo Carpinteros, va con mucha tranquilidad. Va con mucha paciencia. El número dos de excursionistas, Vangardino, a ubicarse bajo los tres palos, Colauti. Sí, Rapa sigue dando una nota para la televisión. No le importa demasiado si los jugadores van a patear o no. Él es tan otra, ¿no? Ahí está. Va Carpinteros, primer penal de la serie. Primer penal de esta definición de Copa Argentina. Tira Carpinteros para ejecutar el penal. Va a dar la orden Stoklas. Vangardino bajo los tres palos. Va Carpinteros, llegó, tomó carrera, tiró. ¡Vangardino! ¡Atajó Pablo Vangardino! El primer penal de la serie. Voló contra el Cayo Zurdo. Ahí fue la pelota de Carpinteros. Con displicencia, Carpinteros. Con concentración, Pablo Vangardino. Le mandó un email para anunciarle que la iba a tirar ahí. Cuando frenó la carrera, no le quedaba recorrido para cambiar la pierna. No había otra que tirarla ahí. Le faltó mandarle un mensaje de texto, lo único. Viteó, viteó, Carpinteros. Lo pateó a la izquierda del arquero. Arroba Carpinteros, dijo, lo pateó a la izquierda. Y Vangardino lo leyó a tiempo. Le faltó una clara a ustedes, ¿no? Claro. Carpinteros de Madera, ¿no? El entrenador de arquero se ríe. Me parece que fue la indicación para Vangardino a la izquierda. Bien. Vangardino bajo los tres palos. Va Joaquín Romea para Gimnasia. Primer penal para el Lobo. Va y Romea, poca carrera la de Joaquín. Con pierna derecha, tiró. ¡Gol! De Gimnasia, Caño Zurdo de Vangardino. A la derecha fue el arquero de excursionistas. 1 a 0 arriba al Lobo. Bien embascalado el remate. Era todo para marcar que iba a patear a la derecha del arquero. Le pegó fuerte arriba. Un penal difícil de atajar. Se viene el 18, Lucas del Río para excursionistas para patear el segundo penal. Bien. Va del Río. Al 18, Lucas del Río. Ya se acomodó Vangardino que ya tapó un penal. Que ya se lo tapó a Carpintero. Romea ejecutó y lo metió adentro el suyo. Del Río para acariciarla con pierna derecha. Una carrera prácticamente recta como para fusilarlo a Vangardino. Va a dar la orden Carlos Stokla. Va a pegarle del Río. Tiró a Vangardino. Pablo Vangardino. Extraordinario. El arquero de Gimnasia volando contra el Caño. Derecho. Y sacando y desviando la pelota contra un costado. Atajó Pablito. Era fuerte al medio. Pero la atajada de Vangardino fue sublime. Con mucho reflejo. Con muchísimo reflejo. Porque si bien fue fuerte al medio. Fue hacia uno de los lados. Y la reacción de Vangardino fue notable. Es un arquero con muchísimo reflejo, Pablo. Gimnasia se viene el segundo. Camiseta 5. Dardo Miló. Ya la puso en el punto de penal. Va a ir Dardo Miló. Penal clave. Digo. Si lo mete Gimnasia empieza a sentenciar la serie desde el punto del penal. Va a ir Dardo Miló. Tomó carrera para cruzarla con pierna derecha. Va el 5 de Gimnasia. Miló. Gol. Del Lobo. Miló lo hizo Caño. Derecho a la izquierda fue el arquero. Miló también tuiteó donde le iba a pegar. El tema que no tiene Twitter el arquero de excursionistas. Se lo marcamos a nuestro técnico, Horacio Seretín. Como está parado no hay otra que vaya al palo derecho del arquero. Y allí fue. Allí fue. El arquero lo leyó mal. Fue para el otro lado. Y Gimnasia se pone 2 a 0. El tercero de excursionistas lo patea el 6. Jonathan Sotelo. Bien. Va Sotelo. Va el zurdo Sotelo. 2 para Gimnasia. 0 hasta ahora para excursionistas. Va el tercero. Va Sotelo para meterla con zurda. Va a tapar la vangardino. A ver. Va Sotelo. Llegó. Tiró. Gol. De excursionistas fuertes. Y al medio. Y ahora el partido está 2 a 1. Pero va por el tercer penal Gimnasia. Fuerte al medio. Fuerte al medio. El arquero se movió. Bueno. Se quiso complicar, ¿no? Dijo. Mis compañeros lo erraron. No voy a buscar palo. Lo pateó fuerte al medio. Es que este fue fuerte al medio y arriba. Y casi ningún arquero se queda parado. Va Oliver. Oliver Benítez. Camiseta 6. Va a ser el tercero en patear para Lobo. Va la tercera ejecución para Gimnasia con zurda Oliver Benítez. Va Benítez para meterla con pierna zurda. Tercer penal para Gimnasia. Va Benítez. Tiró. Tapó el arquero. Malnera. Voló contra el caño. Derecho. Evitó el penal de Gimnasia. Tres penales pateados para cada uno. Dos convirtió Gimnasia a uno. Excursionistas. Lo pateó como juega Oliver Benítez. ¿Quién va? El 9. José Jeremías Hugo Carabelli se viene para patear el cuarto penal. Cuarto penal para Excursio. Va Jeremías Hugo con pierna derecha. La acomoda en el punto penal. Dos para Gimnasia. Uno para Excursionistas. Tres penales pateados por cada uno. Va el 9. Da la orden Carlos Stokla. Va Hugo. Tiró. Gol. De Excursionistas. Caño zurdo la pelota. Al caño derecho. Goloban Gardino. Gimnasia se va a venir con camiseta tres. Germán Basualdo. Bien pateado el penal por Hugo. Bien pateado. Fuerte de una punta. Esquinado. Muy difícil que el arquero la ataje allí. Cuarto penal para el Lobo. Germán Basualdo va a acomodar la pelota. Va el Pepe. Dos a dos está la definición por penales. Cuatro tiros. Excursionistas. Hasta ahora tres gimnasia. Va por el cuarto penal. Germán Basualdo. La acomodó para acariciarla con pierna derecha. Una larga carrera. Remate recto. Pregunto el del Pepe. Se acomodó. Llegó. Tiró. Arriba del travesaño Basualdo. Qué mal le entró Germán. Qué mal pateó Basualdo. Y la serie está dos a dos. Es muy difícil explicar por qué lo erró. En realidad. Qué sé yo. Hay limitaciones técnicas de algunos jugadores que cuando patean penales se nota. Benítez es uno. Basualdo es otro. Va el quinto penal para excursionistas que la tenía perdida a la definición. Y Gimnasia lo levantó. Lo reanimó Gimnasia. Con el penal mal ejecutado de Benítez y de Germán Basualdo. Dos a dos. Está la serie de penales. Va el quinto penal para excursio. Vitale. Sí. El número cuatro. Leandro Lugarzo. El que va a patear el quinto penal para excursio. Va Lugarzo. Van Gardino que lo chamulla. Le habla Pablo. Esto que le dice anda al arco. Van Gardino. Va a ir Lugarzo para patear el penal. Quinto penal. Va excursionista con Lugarzo. Van Gardino concentrado bajo los tres palos. Va a dar la orden Stokla. Va a Lugarzo. Tiro. Gol. De excursionistas. A centímetros estuvo Van Gardino de tapar el penal. Ahí, ¿eh? Ahí estuvo Van Gardino de taparlo. Sí, pero ajustaron. Ajustaron la forma de rematar a los jugadores excursionistas. Tres penales bien pateados. Tres goles. En realidad, todos los que patearon bien, hicieron el gol. Todos los que patearon bien. Los que patearon mal, no lo hicieron. Es tan simple como eso, ¿eh? No hay misterio. No hay suerte. No hay otra cosa. No hay lotería. Luis Peralta, al primero que consultó el cuerpo técnico. Si quería patear, dijo que sí. Ahí va el 18. Poca carrera para el colombiano, ¿eh? Va Peralta. Va Colombia. Tira, tiró, atajó el arquero de excursionistas. Y excursio se mete la próxima ronda y gimnasia queda fuera de la Copa Argentina. Excursio enfrenta a Boca y se lleva un premio de 240.000 pesos. Al final termina llevándose el resultado del que jugó para ganarlo. Mirá cómo peteja a los jugadores excursionistas. Con displicencia lo jugó gimnasia. Con displicencia se termina yendo, la verdad, lo asumió como un problema la Copa Argentina y hoy se le termina el problema.